¡Suscríbete! Estoy llorando en mi habitación Todos en un año alrededor Ella se fue con un niño brillo Con pieza blanca Él es ese amarillo Como el parque de bolsa Que se me quede en esa 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 Y hay que ganar el juego De tu voz y caminilla De mi mambo De tu voz y caminilla En ese toque de ganas ¡Gracias! 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 Se le quede mucho ¡Gracias! 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 ¡Alto un��cay! ¡Gracias!